El campo arenal es una enorme fuente de agua, el salario de este proyecto y los contactos de sociedad, gobierno, empresa, que no son menores. Son una responsabilidad muy grande, o sea, muchos creen que porque lo paga la empresa es muy fácil determinar si un estudio de impacto está mal hecho, o sea, es fácil medir si un río está contaminado o no, previo a la actividad minera o no, es fácil evaluar qué cobertura vegetal tiene, qué geología tiene, si es estable o inestable, o sea, no crean que porque lo pague es una condición que va a decir. Además, ojo, los estudios de impacto ambiental no los decide, es una herramienta que un consultor le da a la autoridad de aplicación, la autoridad de aplicación y la sociedad deciden si avanza o no, o sea, hay gente que cree que la empresa dice, esto está bueno, vayan adelante. No, la empresa solo da una herramienta de gestión, una información que sirve para la toma de decisiones, básicamente, eso es un estudio de impacto ambiental. Genera la información de base, eso es importantísimo, en lugares muy remotos, la actividad minera está contemplada desde muy inicial, cosa que ninguna otra actividad lo tiene, eso es buenísimo, porque desde que se toma una muestra de roca o se hace geoeléctrica sin intervenir nada del terreno, se hacen estudios. La exploración también, esto ya sí significan cambios en el territorio, y la explotación desde, hablar de accesos, impactos existentes, los campamentos, las trincheras, las perforaciones, el combustible, el manejo del agua, cómo estaba esa agua antes, o sea, estoy mostrando el río amarillo de acá de Famatina, o sea, eso es, sin actividad minera, ese río tiene un pH bajísimo y un montón de metales muy peligrosos, pero eso es natural, nada más que tenemos ese tipo de río, y en muchos lugares de cordillera eso es común. Esto es cerca de San Juan. Luego, explorar, este es el proyecto Navidad que les comentaba, todos los estudios de línea de base te permiten sumar información y creo que en este ámbito sepan ustedes que es útil tener a universidades cerca para utilizar su información y aumentar la carga de datos que tenemos. Bueno, ya es cortito, así que básicamente la idea mía es traer, los estudios de impacto ambientales permiten evaluar en forma temprana, son sistemas de predicción de la actividad y creo que son una buena herramienta. No le tengan miedo a los proyectos mineros si se hacen un buen estudio y se hace una buena evaluación socioambiental del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos el debate a preguntas, por favor. Sí, ahí está al final. No me parece la manera efectiva. Es la forma que definió la universidad para llevar adelante este debate, por lo tanto vamos a seguir las reglas que han sido definidas. Les pido disculpas si no les gusta, pero es la forma que nosotros, que la universidad está definida. Si les es útil, yo estoy hasta las 11 acá, así que eventualmente, terminado el debate, yo disponible para dar información. Me gusta mucho lo que hago, así que contarles algunas cosas buenas y otras que hacen mal los mineros me encantan. Así que, a disposición. ¿Alguna pregunta, por favor? Gracias. 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 No, el derrame de veladero no es un problema de comunicación, es un problema de mal manejo de ingeniería, de mal manejo de la autoridad que pidió porque había que se abriera una compuerta que comunicaba a la pileta de emergencia, ingeniería porque se estaba repareando parte del Valle del Exiviado y a su vez, eso es problemas humanos que determinaron un accidente y un incidente ambiental con muchos litros de solución rica, cianurada y con metal que se desparramaran aguas abajo. Entonces, y a nivel comunicacional sí, también fue un defecto grande el hecho de minimizar la cantidad de litros que habían perdido por ese sistema, así que no, fueron un montón de factores que se pueden considerar errores humanos de manejo de la autoridad, de la empresa y de las comunicaciones. Sin embargo, y vale la aclaración, montón de gente inclusive en la universidad de Cuyo fue a decir que existían indicios de que el río, que después se convierte en el río Hachat, la cantidad de metales y la condición de boro que tenía era culpa de veladero y ese es un defecto y es una mentira grande. Que una universidad se preste para decir esas cosas es grave, porque está a más de 200 y pico kilómetros y ese derrame se concentró en los primeros 5 kilómetros del primer, de un área sin ríos y después alcanzó las aguas, que eso sí tiene un defecto grande porque el cianuro tiene un poder de la exhibición de metales muy grande entonces hizo que metales fluyeran aguas abajo. Pero después se mezcla con otro río que tiene 18 veces más volumen que el río que viene y que ese tiene naturalmente más metales que el... No estoy minimizando sino que diciendo que hay que estudiar cada una de las partes para saber qué defecto tiene. Y el informe de UNOPS, de las Naciones Unidas que está haciendo una evaluación de todos los proyectos de San Juan es muy contundente en eso. Está bueno ese informe, lo tengo a disposición quien quiera lo copia. Bueno, vamos a iniciar el ciclo. Una de las preguntas está referido a cómo ve el tema de la licencia social. ¿Cómo obtenerla? También en la entrevista me hicieron esa pregunta. La obtención es trabajar mano a mano con la sociedad. Ni a través de los políticos, que es un defecto de varias empresas y es un viejo defecto de ir hacia los políticos y que bajen sino es un día a día de la persona encargada de relacionamiento comunitario de generar confianza. Soy un vecino más. Soy un minero, soy vecino. No miento, no digo nada que no sea transparente. Voy a hacer un agujero acá, voy a sacar agua de este arroyo o de este pozo, voy a utilizar explosivos, voy a utilizar sustancias peligrosas que hay que tener mucho cuidado al utilizarlas, como las utilizo en un hospital o las utilizo en la cocina de la casa. Y de esa manera logro confianza. No es una cuestión de la licencia social cuando yo obtengo el permiso, el estudio de impacto ambiental aprobado a una audiencia pública. La licencia social se logra día a día. Es un matrimonio en el que todos los días tenemos que generar esa ida y vuelta. Podemos estar enojados, podemos estar en contra de cómo lo hace, pero se tiene que mantener el diálogo. La licencia social es básicamente que haya ida y vuelta en la consideración de las partes. Y las tres partes son indispensables, o sea, la autoridad, la comunidad, la empresa que haga el desarrollo. Otra pregunta. ¿Qué beneficios tendría nuestra provincia si se explota el FAMATINA? A ver, lo comparo con Catamarca nomás. O sea, tengo una hermosa provincia, tengo recursos hídricos para mantener ese proyecto. Puedo diversificar mi matriz. La puedo hacer grande como muchas veces la pensaron, o no la puedo hacer chica esa mina. Pero esa mina tiene características o condiciones de mina de gran tamaño. Pero eventualmente se puede explotar de otra manera, con menor escala. Creo que le daría un valor agregado y muchos recursos a la provincia de independencia. Ustedes saben que Catamarca o otras provincias eran hiperdependientes de la Nación y de los subsidios que le da Nación. La Rioja no creo que esté muy lejos de eso, pero Catamarca a través de una sola mina, y ahora con la de litio y otras, tiene cierta independencia de manejo de recursos y es otra que aporta en forma importante al PBI nacional. Ok. Si el FIA o EIA es una herramienta que es útil. Yo la vendo, así que estaría mal que dijera que no. Pero sí, creo que como herramienta predictiva es básica, es necesaria, es útil, es una herramienta de gestión. Si hubiera otra, bueno, hay estudios de sostenibilidad, hay estudios de pre, o le dicen FIT1, que los brasileros en Antofalla, en un proyecto en Catamarca para extraer potasio y litio, nos hicieron hacer otro tipo de trabajo. Pero básicamente la dinámica es la misma. Así que sí, creo que es muy útil. ¿Por qué en Veladero la mina se ubica en un ambiente pre-glaciar? ¿De vuelta? Veladero, sí. No, es el glaciario. O sea, hay muchos lugares que son glaciarios. Pascua Lama está en medio de una área glaciaria. Muchos de esos glaciares están retirados y hoy el inventario lo marca hasta donde llega. De hecho, reconfiguró uno de sus tajos. Pascua, que parece que lo abandonó al proyecto, pero reconfiguró uno de los tajos para no tocar un glaciar. Disculpe, para Veladero no toca, no toca glaciares. Hoy, en el contexto de hoy, no lo toca. O sea, son geoformas glaciarias que están en el valle donde estaba Veladero, pero no, son antiguas, pero son montones de rocas, no hay agua. Lo importante, y eso discutido con el doctor Villalba, que es el director del IANIGLA, el director del plan de glaciares de la Argentina, la idea de la ley de glaciares es proteger agua. O sea, no, si ustedes tienen una geoforma glaciares como una morrena, destaparla para sacar mineral, no están afectando agua, sino están cambiando la configuración de rocas, nada más. Eso es para geología, para detalle, pero no toca Veladero o glaciares, está claro, eso es importante. ¿Qué pasó con los pueblos cercanos a la lumbrea en Catamarca? Que están más pobres, nada cambió respecto de la explotación minera. Yo, en parte, tomo lo que les decía antes de que hay gente que ha creído que iba a tener un boom y se iba a volver. Yo sé que Andalgalá, Belén y Santa María están mejor de lo que yo los conozco, desde que hacía otro tipo de proyectos con algarrobos, nada que ver, en esa zona y en el salar de Pipanaco y están mejores de lo que antes tenían. ¿Hay cosas que han desmejorado? Sí. ¿Hay cosas de pueblo que se han perdido? Sí. Pero yo, de los grandes proyectos que conozco, o sea, Gobernador Gregores en Santa Cruz, Perito Moreno también en Santa Cruz, varios lugares que antes no tenían posibilidad de hacer, todo el área de Pachón en San Juan, todo el área de Las Flores, cambiaron su configuración y hoy tienen gente de agricultores, de microemprendimientos, hoy tienen otro tipo de desarrollo y han desarrollado proveedores locales que han cambiado absolutamente su vida de él y de sus familias completas asociadas a la minería. Y tienen otro horizonte, que tengamos una visión tradicionalista de que siempre tenemos que hacer, bueno, morir como agricultores, es lo que nos pasa en la mayoría del campo, que se va migrando y se va abandonando estos pequeños lugares. Esta forma de desarrollo en el extremo de estos lugares tan despoblados hace que se vuelva a poblar, para mí es una posibilidad de desarrollo. Hay que pensarla y hay que pensarla mucho, pero creo que no es cierto que están más pobres, no es cierto que están más pobres para mí. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Bernardo José Parisec. Con esto nosotros damos a concluida su actividad en el día de la fecha. Un agradecimiento sincero de parte de la universidad. Su aporte ha sido inestimable. Gracias. 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 Gracias.